¿Qué pasa con el comercio? Bueno, el comercio fundamentalmente según lo que nos decían desde el centro comercial los días donde va a haber menos actividad o una actividad prácticamente nula salvo algún dueño de comercio por ahí que atienda van a ser el viernes y el lunes que son los feriados nacionales o dos de los tres feriados nacionales que hay durante todo este fin de semana porque el martes 2 dicen ya el comercio no puede estar cerrado durante tanto tiempo más teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo y el jueves mañana como decíamos al ser un asueto administrativo solamente el comercio va a trabajar con normalidad y lo mismo el sábado de este fin de semana largo pero vamos a escuchar lo que decía respecto a este tema ahí para los que nos estén siguiendo vemos por ahí cómo es la calificación de cada uno de los días del fin de semana como decíamos feriados nacionales son viernes, lunes y martes para esos días rigen todos los derechos de cualquier feriado nacional hablando de los trabajadores del sector comercio el jueves no es, el jueves santo mañana no es feriado nacional es asueto administrativo así que no se cobra doble ni nada por el estilo para el sector privado el privado abre, ahí abre y trabaja, olvidate exactamente bueno, Carlos Arese del centro comercial nos comentaba lo siguiente respecto a cómo se va a trabajar durante este fin de semana que tiene seis días para algunos este fin de semana extra largo la verdad que estamos a las puertas de un fin de semana súper extra largo, ¿no? entonces en este contexto general que hay de bajas ventas como todo el mundo lo sabe el comercio se tiene que adaptar un poco no puede cerrar su puerta por seis días, ¿no? que es una barbaridad así que lo que venimos viendo con el comercio conversando con los asociados a nuestro centro comercial es que el día jueves, como históricamente ha sido siempre un jueves santo va a ser un día normal para el comercio va a trabajar normalmente el viernes santo es un feriado nacional y seguramente, además de la efectividad religiosa seguramente va a estar todo cerrado el viernes santo por supuesto que el sábado va a ser normal como siempre y ahí vienen las dudas del lunes y martes el lunes que es un feriado puente y el martes que es la conmemoración de los serios de Malvinas bueno, lo que nosotros venimos viendo con los comerciantes es que el lunes generalmente van a estar todos los comercios cerrados también eso no quita de que alguno pueda abrir sus puertas pero en general suponemos que el día lunes va a estar todo cerrado como feriado nacional que es en cambio el día martes martes 2 de abril que también es feriado nacional probablemente probablemente por lo que venimos viendo muchos comerciantes abran sus negocios tomando en cuenta por supuesto las normativas que rigen sobre todo en el tema laboral para los feriados nacionales uno piensa por ahí que eligen el lunes para estar cerrado para darle también aquellos por lo menos comercios que tengan empleados la posibilidad de que descansen dos días domingo y lunes exactamente exactamente mucho la actividad en este mes de marzo se notó en qué porcentaje el impacto de la caída en comparación con los meses anteriores bueno, nosotros en este momento estamos haciendo el relevamiento del campo que hacemos habitualmente cada fin de mes lo que se percibe lo que se percibe así casi a simple vista en la calle o lo que uno escucha de los comerciantes es que no ha sido un mes bueno hay caída de venta hay caída del consumo hay que analizar que estamos hablando de precios con mucho incremento desde diciembre hasta acá y esos precios están conviviendo en el mercado contra salarios viejos tenemos precios nuevos, nuevos, nuevos y altos, altos contra salarios viejos y bajos